Buenos días, llevamos media hora caminando, así por un camino tipo esto. Y estamos de camino a la famosa cascada de Dindenfelo, apenas 30 minutos desde el campamento y parece que hoy no hay nadie, somos los primeros en llegar, así que guay para verlo, vamos a darnos un bañito. Aquí está Fula, nuestro guía. Joder, lo más impresionante es el tipo de roca, cuadrada total. ¿Qué tal está? La felicidad. Hasta que decía que no se quería mojar el pelo. Ahí está. Cien metros nos ha dicho que tiene. Mira, ahora vienen unos compañeros irlandeses y de Etiopía que viven en Inglaterra y aquí están. Pues para que se vea el tamaño. Mira, Miguel. Aquí vamos Danka Danka, todo es Danka Danka, poco a poco, sobre todo nosotros. Una excusa barata. Aquí vamos. He hecho lo que he podido. Bueno, voy a contar un poco lo que ha pasado. Tal y como llevábamos ya el cansancio encima y todo, pues decidimos contratar dos noches, tres días guiados por los pueblos del país Vasari, durmiendo en dos campamentos diferentes y visitando la cascada, la panorámica y nada, pues cuando íbamos hacia el primer pueblo nos encontramos parados en la carretera, se abrió el coche por el calor y paró un chico con una moto. Resulta que hablaba castellano y nos preguntó a ver si necesitábamos algo, si nos podía ayudar y tal y le decimos que no, que muchas gracias y nada, pues era muy simpático y continuó su viaje. Y luego resulta que esa misma tarde nos la encontramos y entonces le cogí el contacto y por WhatsApp nos invitó a su casa. Nuestro plan no era este, pero bueno, pues lo hemos cambiado todo. Resulta que el chico hace couchsurfing y no somos los primeros que vienen aquí, pero vamos, que la familia aquí vive como una familia normal, no está para nada orientado al turismo ni a los turistas ni nada por el estilo, aunque él cuando recibe a la gente de couchsurfing sí que es guía oficial y puede llevar a la gente a visitar los pueblos, la cascada, las vistas o lo que sea. Y nada, pues tampoco voy a poner a grabar mucho a la familia, porque están aquí todos los chiquillos alrededor y después de estar unas tres horas o así esperando aquí en la entrada del pueblo, pues nada, con la gente del pueblo que venía a una tienda que hay, jugando con la chavalería y tal, nos hemos encontrado con una chica con una camiseta del Atleti, por cierto, y aquí al final pues nos hemos metido a pasar una noche, más que nada por aceptar la invitación y agradecerle su amabilidad así, así que esto es lo que va a ser hoy y mañana, básicamente. Sayoa estaba ayudando porque le han dicho, o sea, ha dicho a Sayoa a ver si podíamos ayudar en algo y le han dicho que sí, pero solo le han dicho que yo, que me quedé sentado, para variar. Y aquí sabes que, pues bueno, comento los brazos, solo trabajo de las mujeres. ¡Gracias!